Mira a tu alrededor. ¿Qué ves? Dolor, sufrimiento, enfermedades, manipulaciones, corrupción, traición. Si haces el vacío en tu mente y vuelves a mirar con los ojos de tu alma, te darás cuenta que eso no es la verdadera realidad. Tú eres otra cosa, un ser de luz, de energía viva consciente, inteligente y en osmosis con el universo. Gracias.